Descubre la batería eléctrica LMFP Forza T1200. Energía portátil, segura y limpia que puedes llevar a cualquier lugar en cualquier momento. Ideal para exploradores, aventureros y profesionales. Con carga ultra rápida de 0 al 100% en 1.5 horas. Di adiós a las largas esperas, equipada con Turbo Power, dobla la potencia al instante sin comprometer la estabilidad. Con 10 puertos de salida y capacidad para cargar hasta 10 positivos a la vez, es perfecta para el hogar, la oficina, viajes por carretera, campamentos y más.